La pista lote número 44, lote 44, son 9 machos de levante, estos 9 machos de levante pesaron 2.470 kilos, promediaron a 2.74 Llegaron de Puerto Boyacá y la base por ellos es de 7.000 pesos, macho de color señores, de los buenos, de los que adelantan peso, están enteros Fueron pesados a las 9.41 de la mañana, 9.41 de la mañana la hora en que se pesaron